hola amigos de maricorps les vamos a enseñar cómo ustedes pueden presentar un producto o algún servicio dentro de adobe premiere por ejemplo aquí tenemos la presentación de tres productos y podemos colocar sus precios vamos a utilizar tres aplicaciones vamos a iniciar con el banto elements donde vamos a obtener la presentación adobe premiere en el cual vamos a crear el proyecto vamos a importar la presentación que hemos descargado de banto elements vamos a importar una imagen o un vídeo vamos a insertar una imagen en la línea de tiempo con la finalidad de crear una secuencia estándar después de ello eliminamos la imagen y vamos a cortar la presentación finalmente vamos a editar la presentación vamos a colocar una imagen vamos a editar los textos y vamos a exportar esta presentación llega con dos fuentes para que nosotros podamos descargarlas e instalarlas dentro de la aplicación de create cloud desco y debemos actualizar la aplicación de adobe premiere estamos dentro de banto elements tenemos la presentación de los productos o servicios por ejemplo ahí tenemos la presentación de tres productos y podemos colocar sus precios es un archivo compatible con baudot el cual lo podemos habilitar dentro de adobe premiere tiene una resolución de 1920 x 1080 vamos a descargarlo vamos a crear un nuevo proyecto dentro de adobe premiere ponemos nuevo vamos a asignarle un nombre presentación servicios mario vamos a cambiar la ubicación de este archivo y podemos elegir ubicación seleccionamos la carpeta y vamos a colocar crear proyecto con nosotros descargamos el template nos va a venir en formato .zip lo descomprimimos y ahí tenemos la siguiente carpeta internamente ya tenemos la presentación de los productos tenemos también que incluir las fuentes nos viene un archivo .txt son dos fuentes por un lado tenemos la fuente de travel soundmates y por el otro tenemos la fuente de montserrat entonces antes de importar las grabaciones y las imágenes tenemos que instalar las fuentes por aquí tenemos la primera fuente copiamos el enlace y nos dirigimos a la siguiente página de datefund.com lo descomprimimos y tenemos todos los archivos .tf o .ttf ambos archivos son son fuentes abrimos el create cloud desktop y nos vamos a las fuentes dentro de las fuentes vamos a colocar fuentes cargadas podemos agregar más tenemos un total de dos en la misma solo que están en distintos formatos vamos a seleccionar el primero el .ttf lo arrastramos y soltamos ponemos el checklist de derechos y licencias y ponemos añadir fuente la fuente de future instalada una vez aquí nosotros vamos a agregar los archivos .mogrod de la siguiente manera nos vamos a gráficos esenciales en algunos casos si es que no desaparece lo pueden habilitar aquí ventana y seleccionamos gráficos esenciales vamos a hacer clic en administrar carpetas adicionales ponemos agregar nos ubicamos dentro de la carpeta que hemos descargado recuerden que es una carpeta donde se ubican todos los archivos .mogrod seleccionamos la carpeta con lo que vamos a aceptar seleccionamos el checklist de local y aquí Merry Christmas ahí está en el caso que no esté configurado adecuadamente la fuente en la esquina superior derecha les va a aparecer una alerta tienen que verificar nuevamente y si es posible instalar el otro tipo de fuente el .ttf iniciamos con la importación de imágenes vamos a agregar el icono de 3d de firma de correo electrónico arrastramos y soltamos aquí tenemos el icono en 3d arrastramos y soltamos en la línea de tiempo nos vamos a ir a secuencia para modificar los ajustes dentro de estos ajustes de secuencia nosotros vamos a colocar el tamaño del fotograma en 1920 x 1080 respecto al formato de archivo de previsualización vamos a cambiar el formato de QuickTime porque este formato es de un sistema iOS vamos a cambiarlo a iframe solo mpg y le vamos a dar aceptar nos va a salir una alerta de cambio cambio del formato de archivo de previsualización lo cual afecta el tamaño del fotograma para la edición del vídeo ponemos aceptar y con esto ya tendríamos una resolución de full hd arrastrar y soltar la presentación lo estamos colocando en la pista número 2 en este caso se recomienda dividirlo por secciones recuerden entonces hemos eliminado la imagen y hemos cortado la presentación ahora vamos a editar la presentación si nos ubicamos dentro de la quinta escena nosotros vamos a incluir la imagen y vamos a editar el texto vamos a gráficos esenciales y colocamos editar dentro de editar vamos a la quinta escena y aquí tenemos todos los textos que incluyen dentro de esa escena vamos a colocar una imagen relacionado al servicio que estamos ofreciendo podemos reemplazar que por cierto esa imagen lo puede encontrar también en PantoElement dependiendo de la imagen nosotros vamos a poder variar esta escala lo vamos a dejar en 21 y vamos a editar los textos vamos aquí textos el mejor regalo de navidad esperemos un poco a que se actualice y ahí lo tenemos y vamos a colocar el servicio aquí página web que por la parte de etiqueta vamos a colocar el precio recuerden que el plan básico lo estamos ofreciendo a 31.99 dólares nosotros solamente queremos exportar la escena número 5 para eso nosotros tenemos que calcular el tiempo aproximadamente inicia en el minuto 28 con 43 segundos y termina en el minuto 35 con 37 lo podemos exportar y aquí vamos a seleccionar un intervalo de exportación personalizado iniciamos dentro del minuto 35 aproximadamente abrimos llaves y lo vamos a exportar hasta el minuto 35 cerramos finalmente con lo que vamos a exportar el mejor regalo de navidad compra tu página web y a la mano derecha tienes el precio listo gracias amigos de maricorra gracias por ver el video